Hola amigos, les habla Mundo Evidente y estas son las presiones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Virgo, Libra y Sagitario. Y sus números mágicos 0409 y el número 23. Hoy es 19 de abril, semana de Pascua. Sigue todavía la ola de atentados en todo el mundo. Que la carta del horcado, después de lo que pasó la semana pasada en Nueva York, sigue y se va a grabar más. En aeropuertos, en centros comerciales, en trenes, en el metro de aquí de la Ciudad de México, en los metros de Estados Unidos, de Europa. Que la carta del horcado me está diciendo que hay un cumpleaños muy fuerte en el mundo entero para provocar el caos, para provocar la violencia. Que tengan el pretexto ideal casi todos los países para ir en guerra y que todo el mundo esté en ese proyecto. En cuestiones de los árabes, en cuestiones de los chinos, en cuestiones de los rusos. Y quieren provocar completamente el pánico en la humanidad. Así que hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos protegiendo. Porque yo veo uno de los metros o trenes muy importantes en Europa, si no es en España, es en Francia. Que va a sufrir un atentado muy fuerte en los próximos días y otro en América, Colombia, México o Estados Unidos. Así que mucho oro. Otra de las cosas que viene es la carta de la estrella. El 21 de abril empieza la era completamente de Tauro, del toro, de la fuerza. Que la carta de la estrella me dice que Tauro va a estarse reinventando en todas las formas. Que le va a llegar un dinero extra, va a traer más abundancia. Y sobre todo nuevos proyectos en cuestiones laborales. Pero también me dice que la carta de la estrella junto con Tauro, el signo, es la combinación perfecta en cuestiones de negocios nuevos, en cuestiones de movimientos de dinero, en cuestiones de empezar a mover inversiones. Así que hay que empezarse a dar. Pero la carta de la justicia sigue. Sigue en todo el país de México. Definitivamente sigue la ola de violencia contra las mujeres, contra todo el mundo. Sigue estando todo el mundo gritando en las calles. Se visualiza una manifestación muy fuerte en Nuevo León, Jalisco y México. En cuestiones en contra de los gobiernos, en contra de las gentes, en cuestiones fiscales y toda la fiscalía. Porque no encuentran la solución, no protegen a las mujeres, no protegen a la gente. Así que la ola de inseguridad va a seguir en todo el país. Así que hay que estar todavía más tranquilos en ese sentido. Pero la carta del diablo sigue. Golpeteando todo el ambiente grupero. O sea, se visualiza un atentado muy fuerte contra un grupero que es muy famoso. Tendrá unos 30 o 34 años. Que la carta del diablo me dice que todavía se va a vestir de luto el ambiente grupero y el ambiente del espantáculo. Sigue la ola de violencia. Sigue la ola en cuestiones de la mafia. Así que hay que estar pendiente sobre eso. Pero hablemos de la carta del sol. Los incendios no dan tregua. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Y que esta carta me dice que hay que seguir procurando conservar el agua que todavía las suelas de calor en la India y México, Estados Unidos y parte de Europa van a ser peor que nunca en ellos. Terrible totalmente en todos los sentidos. Y se visualiza la explosión completa de uno de los volcanes de Costa Rica, Guatemala, Ecuador o México. Es que las tormentas solares vienen reactivando lo que es las placas sísmicas y los problemas de volcanes. Pero no hablemos de otra cosa más. Que la carta de Loco me dice que próximamente vamos a estar recibiendo las nuevas propuestas en cuestiones del gobierno de Estados Unidos. Y que ahora sí va a sacar una ley de inmigración, una ayuda a los inmigrantes y a toda la gente de Centroamérica y Sudamérica. Que el presidente Biden va a estar haciendo esa acción para poderlos ayudar y seguir adelante en cuestiones de estar quitando la guerra en Rusia y en Ucrania. Que ya va a acabar la guerra en Ucrania y en Rusia. Que la gana el ruso completamente. Pero ahí no acaba la guerra contra este en todos los sentidos. Rusia la va a seguir con otros países, Polonia, los que tenga cerca. Porque quiere otra vez recuperar completamente toda su posición de poder. Amigos, cuídense mucho. Y la semana de Pascua, Dios me los bendiga, que muy evidente los quiere. Y rezo por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!